saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo del motor sport mundial y bueno como sabemos ya llegó desde australia a españa el primer toyota gr yaris de rally y bueno como sabemos el equi la división de australia de toyota casu racing presentó este gr yaris ap4 que es un una pequeña máquina con una potencia de 261 cv que va a competir en el campeonato de australia rally del año 1021 y bueno vamos a hablar de aquello bueno luego de la llegada del esperado toyota gr yaris llegó llegó el momento de ir revelando sus versiones de carreras entre ellas la más genuina todas la del mundial de rally definitivamente no sé no va a estar en los tramos del wrc 2021 debido a los cambios de planes que se provocaron por la pandemia la enfermedad desconocida covid-19 pero hoy se puede servir un buen adelanto de la misma y que y no se habla de un automóvil de videojuegos como la última vez que que comen que comenté aquella noticia bueno algunas filiales de toyota casu racing no se quisieron esperar a la futura versión para el wrc para mostrar lo que será probablemente la base para esta y otras competiciones dentro del mundo real en este caso ha sido toyota gasu racing australia que ha mostrado el nuevo gr yaris ap4 su versión de carrera que va a disputar el campeonato australia rally para el año 1021 este modelo que está basado en el en el gr yaris de ciudad se ha desarrollado en conjunto con nil vape motorsport que es el es el conjunto que fue tres veces campeón del rally de los rally de australia que también gestiona el equipo de toyota gasu racing de ese país bueno en definitiva se habla de un automóvil de carrera fabricado por la misma toyota de australia y pues y puesto a punto por el equipo de nil vape todo un aperitivo para lo que será el war rally car oficial de la automotriz nipona bueno para diseñarlo sus sus responsables recurrieron a la tecnología de la realidad virtual para probar con diferentes conceptos para su diseño exterior para su diseño exterior posteriormente afinar sus diferentes componentes a través de un diseño por computador en cuanto a la sección mecánica no hay confirmación acerca de sus prestaciones o modificaciones aunque se puede esperar que será un una unidad de potencia turbo de 1.6 litros de tres cilindros siga haciendo acto de presencia bueno en total nil vape motorsport va a contar con dos ejemplares de esta de esta máquina para la temporada 1021 y lo van a pilotar harry y louis vates quienes son los actuales líderes de la competición en la temporada 1019 la última hasta ahora la edición 2020 tú se canceló a causa del coronavirus bueno su estreno va a llegar en marzo del año siguiente en la ciudad australiana de canberra bueno la capital de ese país será el estreno del primer gerrellaris para rally de fábrica a la espera de otras divisiones nacionales o el propio o la propia escudería del campeonato mundial de rally acabe estrenando estos nuevos autos aunque parece aunque parece que para ese último caso hay que esperar más y con esto me despido adiós camifuera chao